Tu arrogancia me sirvió para mirar muy bien quien eres tu No lo vi antes porque estaba ciega ahora puedo ver la luz Luz que me apagaste desde el primer día que me hablaste de amor Porque me dijiste mas mentiras que verdades corazón Ahora vienes a decirme que hagamos de cuenta que nada ha pasado Que no estas feliz y no estas a mi lado escucha muy bien lo que voy a decir Fuiste tu quien dio la vuelta dejando cerrada de una vez la puerta Ni siquiera la dejaste entreabierta por si alguna vez te tocaría volver Ya ves si pensaste que me iba a morir por el dolor causado Sigue creyendo que es así para mi tu eres pasado Si pensaste que tu desamor para mi fue sorpresa Si te vieras los cachito amor llorarías de tristeza Si pensaste que me iba a morir porque no me querías Soy feliz porque otra se llevó lo que no me servía Hablas de cual amor Oigan a este, cual amor Voy a bailar mi gente, con la que soy Ahora vienes hablando de amor, dime quién fue que te asustó No lamento, pero estoy feliz porque a tu lado ya no estoy Qué pena me da contigo, pero ya no te quiero ni como amigo Te advertí que así como yo quiero, olvido Y eso justamente contigo pasó Pero te daré un consejo, valora el amor si vuelves a tenerlo Ya no hagas de artista para que de nuevo, alguien en tu cara no vuelva a decir Si pensaste que me iba a morir por el dolor causado Sigue creyendo que es así, para mí tú eres pasado Si pensaste que tu desamor para mí fue sorpresa Si te vieras los cachito amor, llorarías de tristeza Si pensaste que me iba a morir porque no me querías Soy feliz porque otra se llevó lo que no me servía Y hablaste cual amor, cual amor, cual amor Y hablaste cual amor, cual amor Y hablaste cual amor, cual amor, cual amor Y hablaste cual amor, cual amor Y hablaste cual amor, 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 cual amor, cual amor